El Ministerio de Transparencia presentó la impugnación a los rechazos realizados por el Ministerio Público a favor de Gabriela Zapata. Piden que el fiscal de distrito evalúe las acusaciones. Ya se sorteó el juzgado. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción se hará cargo del juicio oral en contra de Gabriela Zapata y seis personas más. Ya se remitieron las pruebas, cuadernos de investigación, documentos, fotografías, videos, libros de registro, declaraciones testificales. Se conoció hoy que el Ministerio de Transparencia presentó una impugnación para que el fiscal de distrito revise los sobreseguimientos y rechazos realizados por la Comisión de Fiscales y se puedan tomar en cuenta los delitos observados. De una forma autónoma, independiente, de analizar, evaluar los elementos de convicción para cada tipo penal que sea acusado. En consecuencia, para cada tipo penal también que sea rechazado. Bajo este contexto, las partes que no están de acuerdo, los ministerios que no estuvieran de acuerdo con relación a esa resolución, tienen la facultad de poder y la ley les faculta para que puedan presentar los incidentes o puedan impugnar en su caso. Tengo conocimiento que sí se ha impugnado. La Comisión de Fiscales liberó a Gabriela Zapata de cuatro delitos. La resolución fue emitida el 15 de julio. Fue liberada de las acusaciones de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión. El caso está en proceso de impugnación.